Y esta es una madre conmiguito aquí Itapá Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Vamos a llamar a papá y a la mamá Vamos a jugar conmiguito por acá Vamos a llamar a tu vecino, a tu hermano y a tu hermana Que esta música dura hasta mañana Vamos a llamar a papá y a la mamá Vamos a jugar conmiguito por acá Vamos a llamar a papá y a la mamá Vamos a llamar a tu vecino, a tu hermano y a tu hermana Que esta música dura hasta mañana Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Esto es un nuevo baile que lo traigo para ti Vamos a mover el ombliguito así a sí Esto es un nuevo baile que lo traigo para ti Vamos a mover el ombliguito así a sí Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera El que no salta no se ha baleado 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 El que no salta no salta no se ha baleado El que no salta no se ha baleado El que no salta no se ha baleado No te copies You know Yo no salta no se ha baleado